The Iconics Tú paraste todos los instantes Y ahora tú me pides que sea distante Ese cuerpo niña sí que es arte Me crié a Da Vinci cuando estaba adelante Aprendí por fin a valorarte Pero aprendí demasiado tarde Y ahora me habita ceño no arde Te fuiste y tenía mucho que contarte Sé que no le hiciste aposta Pero aposté demasiado por algo que no es constante A mí me sobraban ganas para verte Y a ti te sobraban ganas para irte En lo que terminaba la cerveza Te miraba los ojos para poder besarte Y ahora sé que todo lo que contaste Fueron mentiras camufladas en verdades Pero tengo tanta cosa que decirte Que yo siempre grito a los cuatro vientos Que te quiero, te querré y que te quise Y ahora dime a quién cuento mis lamentos Tu sonrisa, tu llanto, si tú piques No entiendo por qué te despides Con lágrimas en los ojos No te decides Ya no veo al mismo en el reflejo del espejo Me dicen, se ha cambiado mucho Desde que ya no te veo Y espero que se hayan cumplido Cada uno de tus deseos Esos que me contabas cada día por el centro Y ya no nos perdemos Ya no nos pesamos Porque cada día me valía Con uno de tus abrazos Tú no pierdes nada dejándome Y yo lo pierdo todo, créeme Estos ojitos rojos llorándote Recordando esos momentos abrazándote Por todas esas veces que no te dije te quiero Por todas esas veces que te vine y también quiero Por todas esas veces llorándote en enero Y por todas esas veces que dijiste que me quedo Lo peor es que yo te creí Sabía todos mis problemas y tú le pusiste fin Y yo quiero saber qué es de ti Tú ya sabes de mi vida por la canción que escribí Y ahora dime qué va a ser de mí Ahora dime qué va a ser de mí Si ya te perdí Pero tengo tanta cosa que decirte Que yo siempre grito a los cuatro vientos Que te quiero, te querréis y que te quise Y ahora dime a quién cuento mis lamentos Tu sonrisa, tu llanto, si tú piques No entiendo por qué te despides Con lágrimas en los ojos no te despides Pero tengo tanta cosa que decirte Que yo siempre grito a los cuatro vientos Que te quiero, te querréis, que te quise Y ahora dime a quién cuento mis lamentos Tu sonrisa, tu llanto, si tú piques No entiendo por qué te despides Con lágrimas en los ojos no te despides